Buenos días, queridos amigos y amigas del sector cooperativo nacional e internacional. Iniciamos en este año dos mil veintiuno cargado de nuevas energías a pesar de esta pandemia que está azotando la república dominicana y el mundo pero estamos sobre nuestros pies esperando que dios nos acoja siempre con positivismo y con una manera de enfrentar esta situación sanitaria que como dijimos anteriormente pues nos está agotando fuertemente las actividades están un poquito cercionadas pero esperamos que este año dos mil veintiuno dios mediante todo se normalice gracias por estar con nosotros en sus hogares iniciamos de inmediato con la reflexión de la semana adelante señor director hoy quiero compartir sobre la vida y nuestro asistir saben cómo quería tantas cosas pero la vida no es color de rosas y es que la vida es corta y también es pasajera la vida eterna es la verdadera la vida tiene sentido pero no por lo mucho que hemos vivido y si por lo mucho que hemos dejado aunque nos hayan lastimado pero por qué pagar mal por mal si dios nos enseña a amar pudiéramos hacer de esta vida mejor si existiera menos odio y más amor con nosotros puedes volar alto porque somos parte de tus sueños sin importar fronteras en todas tus metas estamos contigo porque confiamos en ti contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios estamos en herrera oficina principal y en nuestras sucursales osama los alcarrizos avenida independencia y ahora en baní cop herrera un concepto diferente del cooperativismo cop herrera caminando con seguridad junto a ti cooperativa la candelaria una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios hablan de nuestra solidez depósitos aportaciones cuentas de ahorro y préstamos soliciten nuestros servicios en distintos puntos del país sabana grande de boyá cebicos llamasá monte plata cotuí arenoso y en santo domingo en la 27 de febrero casi esquina máximo gómez plaza 2000 siente el orgullo de ser parte de esta gran familia cooperativa la candelaria juntos crecemos para el bien de todos la innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional en estos largos años hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa copro en trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer por eso hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano véalo en el periódico el cooperador un compendio de informaciones reportajes artículos y entrevistas adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana el cooperador un órgano de multimedia con acol conoce un paraíso cerca de ti casa club de la cooperativa de servicios múltiples de profesores universitarios al servicio de la comunidad cooperativista y público en general atenciones personalizadas y servicios de calidad para mayor información comunícate con nosotros casa club copro uni un espacio para la sala diversión eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos el conacop las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias no olvides que la prevención es lo primero por eso quédate en casa como joven cooperativista mi pasión es el ciclismo hoy transito con plena seguridad como mi copa herrera pedalea mucho largo o corto pero pedalea nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta un día como hoy 16 de enero del año 1844 los trinitarios francisco de rosario sánchez matías ramón mella vicente celestino duarte y tomás bobadilla junto a un grupo de ciudadanos conservadores lanzan un manifiesto en el que expresan su deseo de separar la parte este de la isla la república de haití el manifiesto fue concebido y redactado antes de la fundación de la república dominicana es el acta de independencia de la nación dominicana plataforma sobre la cual se fundó y se levantó la república este presenta las razones que justifican la separación de la república dominicana de haití señalando todos los agravios sufridos durante la ocupación haitiana de santo domingo y pasa a detallar cómo sería el nuevo estado que surgirá de esa separación la manifestación como algunos la llaman luego de la fundación de la república sirvió como carta magna desde febrero hasta el 6 de noviembre de 1844 cuando fue proclamada la primera constitución de san cristóbal el manifiesto establece los límites de la república dominicana y las provincias que la componen dividido como está el territorio de la república dominicana en cuatro provincias a saber santo domingo santiago o cibao asoa desde el límite hasta ocoa y ceibo y 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 Do you want to dance? 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 real y que es verdadero. Muchas gracias. Cot Herrera siempre seguirá caminando con seguridad junto a ti. Hacer entrega hoy de este premio, o de estos premios, porque a veces solamente hablamos del apartamento, claro, porque ese es de mayor valor, pero sí la cooperativa también en este año pasado sorteó, hizo su sorteo número 12 en celebración del aniversario número 21 de la cooperativa, en la que fueron beneficiarios las personas que están aquí presentes hoy para la cooperativa. Como dijo la gerente, solamente en el cooperativismo se ve que una persona con un mínimo de seis meses después de haber estado en la cooperativa puede ser millonario en una cooperativa como esta, que le vamos a entregar hoy un apartamento valorado en 2.2 millones de pesos. Y otros premios que es de medio millón de pesos, dos premios de 100 mil, dos premios de 80 y de 50 mil, dos también. Y ya ustedes saben, y una cosa muy importante, que la cooperativa, el socio a partir del mes de enero, la cooperativa comienza a descontarle el valor del boleto hasta diciembre que son dos mil pesos. La cooperativa no se queda con beneficio ninguno. Los beneficios, una parte van a lo que es educación, la otra parte va a lo que es la ayuda mutua. Y el restante 80% van al premio, a cuanto premio de 10 mil pesos sean posibles. De manera que yo quise que Miguel me hubiese entregado a mí, pero no fue posible. O Virelsa, pero nada, será otro año y viene más por ahí. Quisimos, qué sé yo, que quizás para el año que viene o para el año siguiente sea más apartamento. Veremos a ver cómo aumentamos la membresía también y aumentamos también, si no, el valor del boleto. Los dos mayores agraciados fueron de los dos mayores distritos en membresía, pero eso no necesariamente es así, porque tenemos experiencia de que uno de los distritos más pequeños de CONAPA ya tiene dos beneficiarios con apartamento. Señores, y llegó la hora de la feliz entrega del apartamento correspondiente al 2019 que CONAPA sortea. Y aquí tenemos al feliz ganador con su familia, José Joaquín Félix Contreras, del Instituto Agrario Dominicano. CONAPA hizo feliz a Félix Contreras con un apartamento valorado en 2.2 millones de pesos. Muchísimas felicidades, José Joaquín. Aquí tenemos al presidente José Antonio Kelly, le hace la entrega de su llave de apartamento. Que lo disfruten en familia. Félix Contreras con un apartamento valorado en 2.3 millones de pesos. Puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales, Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia y ahora en Baní. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad junto a ti. Cooperativa La Candelaria, una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad. Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios, hablan de nuestra solidez. Depósitos, aportaciones, cuentas de ahorro y préstamos. Solicite nuestros servicios en distintos puntos del país. Sabana Grande de Boyá, Cebicos, Llamasá, Monteplata, Cotuí, Arenoso y en Santo Domingo. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez Plaza 2000. Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia. Cooperativa La Candelaria. Juntos crecemos para el bien de todos. La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa Coproenv. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al Movimiento Cooperativo Dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador, un órgano de multimedia Conacol. Conoce un paraíso cerca de ti. Casa Club de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios, al servicio de la comunidad cooperativista y público en general. Atenciones personalizadas y servicios de calidad. Para mayor información, comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El Conacol, las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país, llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus, tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvides que la prevención es lo primero, por eso quédate en casa. Como joven cooperativista, mi pasión es el ciclismo. Hoy transito con plena seguridad como mi copa herrera. Pedalea mucho, largo o corto, pero pedalea. Nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta. Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Cooperador TV. Nos encontramos en una grata compañía. Se trata de una amiga cooperativista. Ella es la licenciada Rosy Montero, quien es una experta en temas migratorios. Pero hoy vamos a conversar aquí en las oficinas de ella, porque ofrece diversos servicios, tanto en materia civil, derecho de familia, derecho laboral, y sobre todo el tema específico que nos interesa es sobre asesoría migratoria y consular. Más adelante vamos a tener una sección el próximo domingo, así es que ustedes podrán seguirla, a través de todas las plataformas digitales que ella tiene. Así es que bienvenida, Rosy. Muchísimas gracias, Dominique, por acompañarme esta mañana en mi espacio de trabajo. Bienvenida, bendiciones para ti y para todo tu público. Gracias. Rosy, señores, es la presidenta de la empresa M.E. Legal Consulting. Así es. Un nombre muy bonito en inglés. Así es. Proyectando el servicio que estamos brindando. Y antes de entrar en materia, Rosy, de la asesoría migratoria, que es un tema que está en el tapete, un tema muy de moda en la República Dominicana. Ahora mismo vemos muchos programas y secciones que abordan estos tópicos. ¿Qué se hace aquí en Legal Consulting en él? Nosotros, aparte del servicio migratorio, también ofrecemos otros servicios en el área jurídica en general. Tenemos personas especialistas en diversas áreas. Abordamos lo que es el derecho laboral. Tenemos al licenciado Ángel de los Santos, que es el que maneja esa área. Y tenemos también el derecho penal. Tenemos diferentes especialistas para cada área. Vemos en el brochure aquí, en derecho de familia, que hay divorcios, pensiones alimenticias, manutención de menores, guarda y custodia de menores, partición de bienes, sucesiones. ¿Qué está pasando con estos tópicos que subyacen de este derecho de familia? Tú sabes que esos tópicos son temas generales que abalcan ese derecho. Todo lo que tiene que ver con las relaciones interfamiliares, pues cuando ya hay una rotura, un alejamiento, tú me entiendes. Entonces, como estamos especializados en esa área, pues abalcamos todo lo que tiene que ver con ese derecho. Trabajamos las sucesiones, las particiones, pensiones alimenticias, que tiene que ver con los menores. Y también trabajamos el tema de divorcio, un tema que es un poquito... Controversial. Sí, controversial y un poco traumático, pero tratamos de manejarlo. Tú sabes que nosotros los abogados tenemos que tener esa partecita de psicólogos. Y además, también nosotros estamos en pro de lo que es la familia. ¿Tú me entiendes? O sea que si podemos remediar algunas cosas cuando nos llegan esos tipos de casos aquí, pues hacemos el intento. Y fíjate que hemos tenido éxito. Aunque no hemos tenido remuneración por realizar un tema de divorcio, sentimos la satisfacción porque hemos ayudado a reparar una familia. Sí, así es. Sí. Este derecho de familia en este documento ocupa el segundo lugar, pero quisimos abordarlo en primera instancia porque sabemos que el derecho de familia es muy importante para ti porque vienes del sector cooperativo. Háblanos un poquito de eso, Rosy. Sí, bastante importante. Como te dije antes, la familia para mí es... O sea, trabajamos en pros de la unión familiar. Y tú sabes que es el núcleo principal de la sociedad. Tú sabes que los valores que distinguen el cooperativismo se desarrollan en la familia. O sea, la familia que tiene que empezar trabajando. La integridad, la honestidad, valores que... Si no lo trabajamos desde la familia, pues tú sabes que después es un poquito difícil de que se desarrollen en la persona porque ella está en un nivel adulto. Es muy importante. Sí, entonces tú sabes que el cooperativismo le da... Se fundamenta mucho en trabajar ese núcleo. Y precisamente por eso nos identificamos tanto con lo que es el estilo de vida cooperativista. Y sobre todo a la cooperativa que pertenece, que trabaja mucho ese tema. Muchísimo. ¿Tiene el CAIFI? Muchísimo. Tenemos programas sociales para el desarrollo de la familia, interesantísimo. Tenemos el CAIFI que ha sido un boom en el sector que está. Yo pienso que van a tener que expandirlo porque tiene unos pocos meses. Y déjame decirte que la cantidad de familia que ha acudido, de manera gratuita, porque debo recargarlo, ¿verdad? Para que las personas que nos ven desde ese sector no tengan ninguna timidez en acercarse. Acercarse porque es totalmente gratis. Allí se brinda ayuda psicológica para los niños, el tema de violencia intrafamiliar, traumas. El bullying. El bullying se ha trabajado mucho. Hemos tenido inclusive conferencias acerca del tema del bullying y han acudido muchísimas personas a educarse. Y qué bueno que ese tema se está tratando porque siempre ha existido, pero ahora es que se le está dando la importancia que amerita. Bullying escolar, sobre todo. El bullying escolar. Pero el CAIFI, a la cooperativa que perteneces, es... Cooperativa Herrera. Así es, sí, Cooperativa Herrera, que tenemos cinco sucursales. Tenemos la principal en Herrera, tenemos en el ensayo Sama, tenemos en la independencia, en los alcarrizos, y la última que inauguramos, que es Vanille. Ahora no es la última, es la más reciente porque vienen más. La niña más pequeña. Sí, la niña más pequeña. Pero Rosy es la presidenta del distrito, de la zona oriental. Del distrito 16, así es. Wow, Rosy. Sí, una mujer, sobre todo, y joven. Sí, gracias. ¿Y qué sientes, Rosy, al pertenecer a esta cooperativa y también ocupar esa posición importante? Me siento muy, muy agradecida de Dios y de muchísima gente que me introdujo a este mundo del cooperativismo. Y es una responsabilidad ser presidente de una zona, desde la cooperativa, porque tú sabes que hay que manejar diferentes cosas, las relaciones con los socios, las actividades de integración, le damos lo que es educación financiera, a los socios nuevos para que aprendan a manejar sus finanzas, y una serie de cosas que tenemos que tener, nuestro plan, tú sabes, eso implica una responsabilidad, que con mucho placer la asumimos y tratamos de llevarla a lo mejor posible. Y siguiendo con lo que nos compete aquí, con este ME, Legal Consulting, señores, que tiene nuestra querida Rosy Montero, ofreciendo servicios en materia civil, derechos de familia, derecho laboral, como dijimos anteriormente, y sobre todo, específicamente, queremos abordar el tema migratorio y la asesoría de visado. ¿Cómo anda eso? Sí, tú sabes que debido a la demanda, hace un momentito dijiste que hay muchas personas dedicándose a este tipo de derechos, de servicios, y esto es debido a la demanda que existe aquí en nuestro país, porque tú sabes que los dominicanos como que llevamos esto en el ADN, de querer viajar y conocer nuevos horizontes, y especialmente, tú sabes, los Estados Unidos, que es el United States. Sí, entonces, nos hemos especializado para complementar nuestra oficina con ese servicio, y sí, la gente acude mucho. Gracias a Dios, podemos brindarle el servicio y ayudar a mucha gente, para que puedan hacer sus sueños, su proyecto en realidad. ¿Y cuánto tiene Rosy acá allá? ¿En estas oficinas? Nosotros instalados aquí tenemos alrededor de un año y algo, pero ya estábamos establecidos, obviamente, tenemos muchos años de carrera, ya estábamos establecidos en otra área, de aquí mismo, de la zona, sí. ¿Y cuál es el tema específico? Sobre el mismo tema de migración que vienen las personas que acuden aquí a buscar servicios. El tema más común es viajar a los Estados Unidos de paseo, que pretenden solicitar, siempre quieren solicitar una visa B1-B2, que es la visa de negocio y de paseo, y ese es el más común, pero vienen muchos casos, o sea, de personas que tienen peticiones, que quieren que le asesoremos y le acompañemos en su proceso, personas que desean hacer alguna gestión en el consulado de los Estados Unidos, porque tienen algún pariente en los Estados Unidos y eso, pero el más común es el de la visa de paseo. Esa clasificación. Sí, porque es el que la gente más conoce. Entonces, precisamente en nuestras cápsulas vamos a ir tratando los tipos de visa para que la gente se entere de que quizás su perfil puede calificar para otro tipo de visado que no sea la visa B1-B2, porque puede ser, y precisamente por eso es que algunos fracasan en el intento, porque el perfil no encaja en el tipo de visa que están solicitando, pero de repente puede que califiquen para otro. Pero el desconocimiento provoca... Yo sé que Travolta quiere decir por ahí detrás de cámaras que cuál tipo le conviene a él, pero no, él no se va a ir... Tenemos que evaluar su perfil. Y hay que pagar sobre todo. No, no, pero va por la casa, por favor. Pero precios módicos, o sea, los clientes que vienen aquí a M.E. Legal Consulting tienen una tarifa muy especial en el mercado, ¿verdad? Muy especial. Si hablamos un poquito de eso, ¿y costos? Nosotros ofrecemos la asesoría en dos mil pesos, pero fíjate, tenemos un programa de que los sábados, ciertos meses que solteamos en el año, le brindamos asesoría gratis. ¿Y cómo es eso, Ro? Si, los sábados, normalmente yo pongo la publicidad cuando el mes que vamos a estar ofreciendo los servicios gratuitos de asesoría, los sábados. Y viene mucha gente y pasan muchas cosas interesantes. ¿Y esa publicidad dónde se coloca? ¿En las redes? En las redes. Entonces, Rosy, si yo quiero buscarte, ¿dónde puedo encontrarte? ¿A través de Facebook, de Twitter? Estoy en Facebook, Instagram como M.E. Legal Consulting. También tengo mi canal de YouTube como Rosy Montero, así que pueden suscribirse y ver todos nuestros videos. Contigo estrenamos sección. No vamos a decir el nombre porque es un secreto. Es una sorpresa. Sí, una sorpresa. Sí, una sorpresa, Rosy, sí, señor. Entonces, Rosy, ha sido un placer conversar contigo, de verdad, un mensajito a las mujeres jóvenes, bellas, hermosas, que nos siguen a través de este Cooperador TV. Que emprendan. Que emprendan su proyecto y que sobre todo la perseverancia, la disciplina y nunca dejarse abatir por el desánimo, sino que ponerle muchas ganas, muchas ganas y mucho deseo porque siempre van a venir cositas que nos desanimen y se vean como obstáculos y sobre todo la fe en Dios que es el que nos abre todas las puertas. Sí, y hablando de eso, de fe, un saludito al maestro Jorge Eligio Méndez, gerente o administrador general de la Cooperativa Herrera. Por supuesto que sí, todo mi cariño y mi aprecio para el licenciado Jorge Eligio Méndez y un saludo para todos los colaboradores de Coopererera. Así es que nos vemos el próximo domingo en su sección, ya ustedes conocerán cómo se llama. Muchísimas gracias, Dominic. Abrimos o morimos. Bajo este lema y cacerola en mano, el Gremio de Restauración de Ciudad de México protesta en contra de las medidas que les impiden abrir sus establecimientos. Ante el aumento de hospitalizaciones en la capital de México, el gobierno local decretó semáforo rojo el pasado 19 de diciembre, lo que implica el cierre total de la restauración salvo servicios a domicilio. Pero más de 500 restaurantes desafiaron la medida y decidieron abrir sus puertas alegando que se trata de una medida desesperada. Lo que pasa es que no pudimos lograr un acuerdo a pesar de que les dijimos que íbamos a abrir. No nos creyeron que estábamos dispuestos a abrir. Estamos tan desesperados que estamos abriendo porque si no, la opción que nos dieron es la muerte. El pasado 7 de enero, más de 500 empresas emitieron un comunicado solicitando diálogo a las autoridades, pero por el momento no han recibido respuesta y alegan que acatarán las medidas del gobierno siempre que se les dé una solución para poder abrir. Mi gente la está pasando muy mal y cada día perdemos más puestos de trabajo. Que no sé a dónde se van a ir porque enfrente tampoco se los van a ver porque también cerraron y las autoridades no nos están entendiendo y no nos están ayudando. De verdad, estamos muriéndonos. La solución para los restaurantes podría llegar con el avance de la vacunación masiva que este martes pasará una fase de expansión que extenderá la vacunación para el personal médico de los 32 estados del país. El gobierno anunció también que este martes recibirá el primer cargamento masivo de la vacuna Pfizer y la posibilidad de adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa. La futura vacuna contra el coronavirus debe dirigirse primero a quienes más la necesitan. Ese fue el pedido del Papa Francisco el miércoles al recordar que la pandemia ha aumentado las desigualdades en el mundo. sería triste si en la vacuna de la COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería triste que esta vacuna se vuelva una propiedad de esta u otra nación y no sea universal para todos. El pontífice también hizo hincapié en una nueva sociedad post-pandemia más respetuosa con los pobres. La pandemia puso de manifiesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus aunque no hace excepciones encontró en su camino devastador grandes desigualdades y discriminaciones y las hizo crecer. Francisco llamó así a encontrar un remedio para la enfermedad pero también a sanar de un virus muy grande el de la injusticia social la desigualdad la marginación y la falta de protección de los más débiles. El Papa señaló además que un retorno a la normalidad no debería incluir las injusticias sociales y la degradación del medio ambiente. Una mujer de Kansas recibió una inyección letal por estrangular a una mujer embarazada en Missouri y extirparle el bebé. Esta es la primera vez en casi siete décadas en que el gobierno de Estados Unidos ejecuta a una mujer. Lisa Montgomery de 52 años fue declarada muerta esta madrugada a la 1.31 tras recibir la inyección en el complejo penitenciario federal de Terhout en Indiana. Fue la undécima persona encarcelada que recibe la inyección desde julio cuando el presidente Trump fervierte defensor de la pena capital reanudó las ejecuciones federales tras 17 años. sonriendo la cámara los buceadores indonesios celebran su logro después de varios días de búsqueda las autoridades anunciaron que habían encontrado la caja negra del avión de la aerolínea Esguirriyawa que se estrelló en el mar de Java Los buceadores también encontraron otra grabadora aumentando las esperanzas de que el audio de la cabina pueda ser recuperado pronto El avión despegó del principal aeropuerto de Jakarta el sábado y se sumergió en el mar de Java poco después acabando con la vida de las 62 personas a bordo Las autoridades también han empezado a recuperar los restos humanos Cuando escuché que el vuelo 182 se había estrellado pensé que no había manera de que mi hermano hubiese muerto Las autoridades dicen que el avión llevaba detenido bastantes meses debido a la pandemia pero que había pasado una inspección el pasado mes de diciembre Este es el segundo mayor accidente aéreo en Indonesia desde 2018 cuando 189 personas murieron a bordo del Boeing 737 de Lion Air que también cayó en el océano En Holanda los casos de COVID-19 caen por segunda semana consecutiva como consecuencia del confinamiento de dos semanas decretado a mediados de diciembre El gobierno sin embargo ha decidido prorrogar las restricciones ante la variante británica del virus Las cifras no caen lo suficientemente rápido y ahora además estamos lidiando con la amenaza de la variante británica del virus Esto es algo que nos preocupa mucho viendo los alarmantes datos que nos llegan del Reino Unido e Irlanda declaró Mark Rutte primer ministro de los Países Bajos En el Reino Unido se han registrado más de 45.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas Un preocupante incremento de casos que llevó a la ministra del interior británica a advertir a la gente que si no acata las restricciones la policía tendrá que imponerlas Si cada cual no cumple su parte nuestros agentes de policía que arriesgan sus propias vidas para mantenernos a salvo harán que se cumplan las restricciones y los apoyaré para que puedan así proteger nuestro sistema de salud y salvar vidas Tanto el Reino Unido como los Países Bajos tienen acceso a las vacunas anticovid Sin embargo el gobierno de Ucrania aún no tiene acceso a la vacuna y ha pedido ayuda a la Unión Europea la semana pasada 13 estados miembros de la UE instaron a Bruselas a ayudar a los vecinos del este a vacunar a su población contra el virus La crisis sanitaria ha asestado un terrible golpe al empleo y la economía de los países de Europa En Italia cientos de trabajadores del sector del turismo se concentraron en Roma Hemos sufrido una caída del 100% Mi agencia lleva cerrada desde el 11 de marzo como tantas otras Hablamos de decenas y decenas de miles de euros menos de ingresos que si los sumamos podrían representar millones de euros en pérdidas Protestas también en Francia por parte de los representantes de gimnasios que han tenido que cerrar por las restricciones del COVID y que consideran que el gobierno les ha olvidado con nosotros puedes volar alto porque somos parte de tus sueños sin importar fronteras En todas tus metas estamos contigo porque confiamos en ti Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios Estamos en Herrera Oficina Principal y en nuestras sucursales Osama Los Alcarrizos Avenida Independencia y ahora en Baní COP Herrera Un concepto diferente del cooperativismo COP Herrera Caminando con seguridad junto a ti Cooperativa La Candelaria Una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios Hablan de nuestra solidez Depósitos Aportaciones Cuentas de ahorro y préstamos Soliciten nuestros servicios en distintos puntos del país Sabana Grande de Boyá Cebicos Llamasá Monte Plata Cotuí Arenoso y en Santo Domingo en la 27 de febrero Casa Esquina Máximo Gómez Plaza 2000 Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia Cooperativa La Candelaria Juntos crecemos para el bien de todos La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional En estos largos años hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa Coproenv Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer Por eso hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano véalo en el periódico El Cooperador Un compendio de informaciones reportajes artículos y entrevistas Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana El Cooperador Un órgano de Multimedia Conajol Conoce un paraíso cerca de ti Casa Club de la cooperativa de servicios múltiples de profesores universitarios al servicio de la comunidad cooperativista y público en general Atenciones personalizadas y servicios de calidad Para mayor información comunícate con nosotros Casa Club Coprouni Un espacio para la sana diversión Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos El CONACOP Las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias No olvides que la prevención es lo primero por eso quédate en casa como joven cooperativista mi pasión es el ciclismo hoy transito con plena seguridad como mi CONC herrera pedalea mucho largo o corto pero pedalea nunca dejes de pedalear hasta cruzar la meta el 21 de enero celebramos el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia considerada Madre Protectora de la República Dominicana fecha especial en que muchos fieles visitan la Basílica de Higüey capillas y otros santuarios en todo el país la devoción por la Virgen de la Alta Gracia considerada como la Madre Protectora del Pueblo Dominicano se inició durante el Período Colonial cuando los viajes de Cristóbal Colón aunque también fue paseada por otras regiones del continente según cuentan los historiadores y los párrocos de la Iglesia Católica a partir del 12 de mayo de 1512 es construida una parroquia en la Villa de Salvaleón de Higüey bajo las órdenes del Obispo de Santo Domingo García Padilla ya que en esa época habían llegado a Higüey los hermanos Trejo Alonso y Antonio quienes trajeron la imagen de la Virgen de la Alta Gracia estos provenían de Plasencia localidad de la provincia autónoma Extremadura en España la fiesta oficial de la Virgen de la Alta Gracia es el 21 de enero de cada año según los historiadores ya que para esa fecha se celebró en la parte este de la isla la batalla de la Sabana Real donde el ejército de los españoles encabezado por Antonio Miniel derrotó al ejército francés el 21 de enero de 1690 tras la petición de Monseñor Meriño fue aprobada esta fecha y desde entonces oficialmente he celebrado este y todos los 21 de enero nuestra señora de la Alta Gracia ha tenido el privilegio especial de haber sido coronada dos veces por las máximas autoridades de la Iglesia Católica el Papa Pío XI y San Juan Pablo II su primera coronación fue el 15 de agosto de 1922 cuando el pontífice Papa Pío XI se encontraba en el país y desde el baluarte 27 de febrero hoy puerta del conde la Alta Gracia fue canónicamente coronada bajo el título de Nuestra Señora de la Alta Gracia durante la primera visita del Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1979 este bendijo el Santuario de la Alta Gracia hoy Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia y el 12 de octubre de 1992 en su segunda visita al país el Papa San Juan Pablo II coronó personalmente a la imagen de la Alta Gracia con una diadema de plata sobre dorada el cuadro de la Alta Gracia mide 54 centímetros de alto por 42 centímetros de ancho y relata una mujer dando a luz a su hijo y que detrás de ella se encuentra San José la Alta Gracia tiene una corona de 12 estrellas simbolizando los 12 apóstoles también también muestra la Alta Gracia de María la elegida por Dios para ser la madre de su hijo pero también ha sido designada como la reina de la iglesia del cielo y del mundo pero sobre todo la madre de Jesús el marco que sostiene el cuadro de la Alta Gracia es una de la expresión más refinada de la orfebrería dominicana debido a que su cuadro está hecho en oro que viva la Virgen de la Alta Gracia y te invitamos por enseñarnos a obedecer a oent a no a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Yo soy la doctora Quiñones, médico nutriólogo, y hoy vamos a estar hablando acerca de crear hábitos que te ayudan a mantenerte en tu plan. ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y te has sentido inconforme, tanto física como emocionalmente? Entonces, este es el momento de continuar y terminar lo que te propusiste. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos consejos que te ayudarán a terminar eso. Entonces, resiste, controla tu mente, trata de decirle, hablarle a tu propia mente y decirle, nos propusimos esto, pues esto lo terminamos. La vida no es fácil, todo tiene su nivel de dificultad, pero una buena noticia es que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Cuando avances, al principio será difícil, pero luego se va a adaptar, tu organismo se adapta y ya todo fluye y todo termina. Pues entonces, eso es un gran consejo y comenzaremos por ahí. Resiste, resiste hasta que concluyas tu meta. Una de las quejas que llegan siempre a nuestro consultorio es cuando el paciente se encuentra en una actividad social X, se ve tentado a probar algún tipo de alimento que no está dentro del plan de alimentación. Pues, te voy a decir un consejo. Lo ideal sería que no te lo comas, que no te comas aquel pedazo de pizza que tanto te está tentando. Si crees que ese pedazo de pizza interferirá en tu terminar ese propósito que te planteaste, pues entonces te recomiendo que te comas una porción pequeña junto con ensaladas o cualquier otro alimento fresco que se te presente y te lo comas. Es mucho más fácil tú romper con ese deseo que continuar con eso durante tu cabeza que no te pueda dejar concentrar en los siguientes días de tu plan de alimentación. Y por último, quiero que entiendas de que esto no es un plan que vas a durar por tres meses y que vas a dejar y vas a volver a lo mismo. Lo ideal es que aprendas a disfrutar los alimentos saludables, que aprendas a ejercitarte y a disfrutarlo, que aprendas y que hagas de eso tu estilo de vida. Para que pueda durar durante el pasar del tiempo y que esa sea tu vida eternamente. Una vida saludable, feliz y plena. Esto es todo por hoy. Espero que te haya ayudado y te haya motivado a cumplir con tu meta. Bye, bye. Gracias por estar con nosotros a través de sus hogares. Gracias una vez más por hacernos compañía en este domingo, como siempre, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Invitamos a que sigan con la programación de este su canal, 19 Cinevisión, el Cooperador TV, órgano de difusión del Consejo Nacional de Cooperativas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.